Los dominicanos, la nueva generación, este mensaje para los jóvenes, quiero que se pongan y se hagan doble ciudadanía como yo. Doble ciudadanía como yo, que tengo mi cédula en mi bolsillo, que hace dos años la recibí, y quiero que los jóvenes como yo, que I speak English, I speak English very well, a los jóvenes que entiendan que se hagan ciudadanos dominicanos. Soy orgulloso de mi patria, de mi sangre. Esta sangre duartiana es una cosa increíble, con el español malo alguna vez se vio, y muchos somos así, pero espero que la persona de verdad me considere en contraposición porque yo vengo fuerte, yo no vengo, no tengo colas que pisar como dicen, y yo vengo fuerte, y con esa investigación que está haciendo el presidente Jaque, lo apoyo, y si yo gano es fuerte y fuego que vamos, y la persona que sea responsable tiene que ser juzgado por la ley, y eso es lo que yo le digo. Así es, señores, auguramos todo el éxito para Henry Grullón en esta nueva meta que se está proponiendo, y creo que así será. Vamos a una pausa, continuamos con el espacio Levántate New York. No se mueva, aunque todavía resta mucho en esta entrega del día de hoy. Ya volvemos. Eso pasa, dice que él va a aguantar a personas responsables o grupos responsables. El primer paso es que tiene que esperar a la corte. Sabemos que ley y orden, una cosa que yo he enseñado cuando yo estoy en la política de aquí americana, es la ley y orden. Sabemos que aquí también no somos perfectos en Estados Unidos, vimos por las elecciones pasadas, pero que él está operando ahora mismo, cuando eso venga, y ese reporte viene de la corte, van a saber quién son las personas responsables, o los grupos responsables, y va a atacar fuertemente para dar ejemplo, y tratar de hacer una estrategia con que puedan ellos de verdad decir, esto no puede pasar otra vez. Ellos están operando ahora mismo la querella que tienen, la malversión, la desorden que tienen. Están operando de eso de la corte. Es el primer básico paso ahora mismo. Esta visita reciente de la Junta, ¿cómo fue la aceptación a esta delegación que anduvo, no solo por Nueva York, sino otros estados? ¿Cómo fue la aceptación de la clase política, la comunidad? La comunidad lo está aceptando, él vino aquí a Nueva York, él va ahí, es como una gira, él va a estar yendo a todas las ciudades, y él está presentando este plan. Ahora mismo yo creo que en Nueva York, yo no estaba en esa reunión, no pude estar, pero fue éxito, dijeron, dijeron que él habló muy bien, la persona lo aceptaron bien, y él le presentó eso. Yo creo que ahora mismo estamos en una etapa de, estamos comenzando, él está yendo ciudad a ciudad, para darle la fuerza al pueblo, para que sepa que se está trabajando esto, pero necesitamos que el pueblo sepa paciencia, porque es un proceso que está comenzando. Después que esto pase, tenemos que nosotros trabajar juntos, la Oakley va a trabajar mano en mano con la Junta Central allá. Quiero darle un punto bien importante en este. Sabemos que hay 42 comités en la Cámara de Diputados, sabemos eso, por lo que no lo saben en el público, y de esos dos comités, hay dos que quiero presentar, que son la Comité de Junta Central, y también la de los Dominicanos Exterior. La de Dominicano Exterior está una persona amiga mía que conozco y respeto, Iris Familia, Silvia Iris Familia, y ella es parte de ese comité. ¿Cuál es mi propósito que si yo gano? Tenemos que trabajar juntos, la Oakley con la Junta Central, pero con esos dos comités, y eso no está pasando, porque la Junta Central tiene su comité. Si esto pasó, este fraude en el 2020, ¿por qué la Junta Central, el comité, no está envuerto con una comisión de investigación como hacen, ahora vengan los politólogos míos de Americanos? Aquí tú te das cuenta que ellos traen una comisión para investigación, pero está bien, como dice el presidente Jaque, él dice que la corte está esperando que ellos decidan lo que va a pasar, pero en ese tiempo tenía que la Junta Central, el comité de la Cámara de Diputados, está supuesto, tenemos dos comités. Ay, no pida mucho, porque hay un diputado preso en Miami, todavía no han asumido una postura en el Congreso de la Cámara de Diputados. No pidas mucho. No, 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 no. Es si es lo máximo. Lo máximo, es si es que hay un momento. Si tú le pides un dólar a la vida, te da un centavo. Ya. Si hay que pedir millones para poder recibir lo mínimo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la comunidad dominicana requiere de que el Estado Dominicano tenga nivel de presentación y de participación muchísimo más amplio. O sea, ese comité tiene que trabajar con esa comisión. Bueno, señores, vamos a agradecer la participación en esta mañana, en este diálogo matutino de este muchacho, o este hombre, que no aparenta, un joven. Me dice el muchacho que es gracias, gracias. Gracias, no, que no aparenta la edad que él dice, pero que nosotros sí entendemos que tiene todas las calificaciones y las cualidades, para estar... Gracias a todos los dominicanos y dominicanas que presentaron sus propuestas para la conformación y reestructuración de las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior, en el Caribe, Europa y Estados Unidos. El Estado Electoral cree en que el sufragio es el derecho de ciudadanía que nos une a todos y a todas como nación, no importa los pasos que nos alejan del terruño patrio. Sin ustedes no hay democracia, participen, porque donde ustedes estén, esta Junta Central Electoral les va a garantizar su derecho al sufragio. Muchas gracias, dominicanos y dominicanas del exterior. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.